Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de un tiempo sin subir vídeos por absoluta falta de tiempo, me he decidido a montar un tutorial sobre MailRelay, por petición popular. He recibido varios correos, también me habéis preguntado varios en redes sociales y es un tema sobre el que me preguntan mucho los clientes del servicio de mentoring. Entonces, hace unos meses os enseñaba en otro tutorial, cómo crear desde cero una plantilla MailRelay y en esta ocasión os voy a enseñar cómo personalizar una de las plantillas que vienen prediseñadas en la plataforma. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.